Nobleza obliga, le pido disculpas a los vecinos, de todo corazón le pido disculpas porque nos hubiese gustado tener los recursos humanos con más antelación para que puedan brindar el servicio que ustedes necesitan, pero la situación del país se complicó y tuvimos que empezar de nuevo, pero nunca dejamos de priorizar la salud por sobre todas las cosas y la palabra empeñada, hoy día venimos a cumplirla, porque de nada sirve un centro de salud sin el recurso humano necesario, sin el recurso humano competente, así que hoy día venimos con alegría para nosotros, pero por sobre todo para toda esta gran zona que a partir de ahora va a tener un servicio de salud de calidad como ustedes se lo merecen, gracias al personal de salud en general y por sobre todas las cosas, gracias a ustedes, los vecinos, por confiar, por esperar y a nosotros agradecerle a Dios por permitirnos cumplir. Contentísimas, contentísimas estamos todas porque la verdad que ya en los centros de salud cercanos, Ciudad Milagro, Castañeda ya estaban colapsados, así que muy bueno, ahora vamos a estar mucho mejor, la verdad que estamos re contentos todos los vecinos. Y me encanta tener una sanita en mi barrio, mis nietos, ellos van a poder venir al pediatra, todos los que no tenemos obras sociales, ya vamos a ocupar acá, el centro de salud que tanta falta hace por muchos chicos, muchos chicos que teníamos que ir a Castañeda o Ciudad Milagro, así que ahora vamos a tener en el barrio de nosotros. Muy feliz porque acá son muchos chicos en el barrio y hoy doy gracias al gobernador, Gustavo Sáenz, que vino personalmente a inaugurar este centro de salud. Y estoy muy contenta por el gobierno que está haciendo el doctor Gustavo. Y bueno, y lo queremos para presidente, si la Virgen y Dios quiera, que sea así. Yo estoy chocha con el gobierno que está haciendo Gustavo Sáenz. Y a partir del lunes, bueno, momentáneamente vamos a tener la atención pediátrica y de médico clínico, sí, en horario de la mañana ya vamos a estar comunicando cómo van a ser la disposición de los turnos, porque nos vamos a ir acomodando de a poco, hasta que podamos tener un plantel más completo para brindar las atenciones necesarias. La idea es que podamos brindarle a la comunidad especialidades que podemos ir sumando a largo plazo. Estamos a la espera de ginecólogos, estamos de nutricionistas, de bioquímicos, odontólogos, que bueno, son toda gente que va a venir, pero bueno, estamos en los preliminares de los exámenes que requieran estos profesionales que están siendo nombrados, porque el gobierno da un especial interés y atención a la salud pública, así que en una época tan difícil se están generando nombramientos, y eso es muy bueno y muy positivo.